Se investiga el asesinato de un hombre ocurrido en Guaymallén. En principio se creía que se había tratado de un accidente, pero después se descubrió que había sido baleado. La víctima fue identificada como Jonathan Damián Fredes, de 33 años. Falleció cerca de las 21.30 anoche en Severo del Castillo y Grenón, ahí en la zona de Puente de Hierro. Según las primeras investigaciones, se cree que habría sido un ajuste de cuentas. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que este hecho ocurrido anoche se dio cuando Fredes circulaba en Volkswagen Gol por calle Severo del Castillo hacia el sur y al llegar a Grenón perdió el dominio del rodado cayendo al interior de una sequía que estaba sin agua y quedando atrapado en el habitáculo del vehículo. Claro, por eso en principio se pensó que era un accidente. Exactamente. Bueno, oficialmente se ha informado que el auto tenía un impacto de arma de fuego en el costado del acompañante, casi en el medio de la puerta, a unos 30 centímetros de la ventanilla y con eso se echa por tierra la posibilidad del accidente liso y llano. Personal policial que llevó al lugar rescató al hombre, le realizó maniobras de RCP, pero no dieron resultados porque en realidad él murió por el disparo que recibió en el homóplato izquierdo. Testigos nada. En realidad los únicos que han aportado algo hasta el momento son los familiares de la víctima que denunciaron que Fredes llegó a la casa a bordo de un Renault Clio gris. Dejó ese vehículo y se subió al Volkswagen Gold en el que después se ha encontrado dentro de la sequía. Pero cuando periciaron el Clio se dieron cuenta que también tenía una rotura en el vidrio de la puerta trasera del lado izquierdo. Así es que se está tratando de determinar qué es lo que pasó previo a el hallazgo de este hombre sin vidas. Sin vida, decía. Fuentes policiales agregaron que Fredes tenía antecedentes. Pedido de captura, averiguación, hurto, una causa por averiguación hurto agravado. También amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, encubrimiento. Tenía una causa de averiguación por lesiones leves dolosas y doblemente agravadas por mediar violencia de género en su relación de pareja. Y además también averiguación por robo agravado por arma de fuego en poblado y en banda. Y robo por escalamiento en concurso ideal. Muy bien.